La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 28 de febrero del 2023, martes de la primera semana de cuaresma, feria, salterio correspondiente al martes de la primera semana. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Ahora, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes, nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Antífona del Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confíe en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzáte los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzáte los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Antífona del cántico del libro del profeta Tobías, capítulo 13. Dios castiga y salva. Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder, a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia, y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza, que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras, al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Antífona del Salmo 32. Himno al poder y a la providencia de Dios. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando a los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orde, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón, y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza, nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, y no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Pereces, bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y dígamosle, Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía, tu santo sacrificio, y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu iglesia, crezca en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, te pedimos por todos los que sufren alguna enfermedad mental y que por tal motivo han cometido un delito. Para ti nada es imposible, Señor, tú puedes sanarlos del alma, de la mente y del cuerpo, para que den gloria y testimonio de ti, de tu infinito amor a toda la humanidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Moisés te suplicó, Señor, por tu pueblo, pero nosotros que somos pecadores te suplicamos misericordia, Señor, porque hemos pecado contra ti. Cambia el curso de la historia y ayúdanos a caminar en este mundo en paz y amor para llegar a tu reino y vivir a tu lado con la Virgen María y todos los santos en la plenitud de la felicidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. En un momento de silencio presentémosle a Dios nuestras intenciones. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre, que es in cielos, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, cicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et me nos inducas intentacionem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor, mira con amor a tu familia, y a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.